que ahora me están dando la razón, lo llevo diciendo todos los días, dice la noticia, los abogados del Estado lo tienen claro, la competencia de la catástrofe es de Sánchez, es que es de Sánchez, él, amigos, está actuando como un presunto delincuente a hacer omisión de sus prerrogativas, esto es como un policía que está viendo a alguien que está violando de una mujer y pasa de largo, imagínense, dicen, bueno, no, esto que lo miren los de homicidios o los de delitos sexuales, esto es lo que ha hecho Sánchez, lavarse las manos para utilizarlo como un 11M, para utilizarlo, porque sabe que no puede aguantar ni un minuto más en el gobierno, porque sabe que en tres meses tiene que convocar elecciones y necesitaba su 11M, pero esto le ha salido mal, a pesar de su moneta y benéutica. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Asís Timerman, buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien, gracias. Bueno, esta noticia habla abiertamente, los propios abogados del Estado dicen que las competencias en desastres naturales son de Pedro Sánchez y ha hecho omisión total de sus competencias y de su deber ante los ciudadanos. Sí, los propios abogados del Estado señalan que el estado de alarma precisamente está para esto, además es un estado en el que expresamente, creo que lo ha mencionado usted, se mencionan catástrofes naturales incluyendo expresamente las inundaciones, inundaciones que afectaban a varias comunidades autónomas y que permiten el estado de alarma, pero es que son muy distintas, son distintas las leyes que obligan a la intervención de Moncloa y sobre todo a la movilización inmediata del ejército. Yo he estado hablando hoy con conocidos en la zona afectada, en Alfafar y localidades colindantes y claro, es que el ejército, o sea, la UME ha actuado, pero habría sido imprescindible desde el principio una presencia, un despliegue masivo del ejército que no solo consiste en la UME, no solo consiste en hacer rescates inmediatos y difíciles, sino en también, por ejemplo, liberar los espacios, allanar los espacios precisamente para poder hacer esos rescates en tiempo récord. Yo creo que, como dice usted, la negativa del gobierno a aplicar la ley ha sido por cálculo político y ha costado un número importantísimo de vidas humanas.